La liberación de los presos políticos fue la exigencia de este grupo de activistas de derechos humanos que llegaron con fotos y pancartas a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Caracas. Los activistas, acompañados por el opositor Juan Pablo Guanipa, entregaron en esta sede un informe en el que denuncian la situación de los reos y exigen su libertad. Además de la petición de libertad, en el documento también se pide que se les garantice a los presos políticos el derecho a la protección de su salud y también el derecho al debido proceso. La idea es que se logre el debido proceso y la liberación. Este informe será llevado a la comisión que preside la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que, según Guanipa, tenga insumos para los próximos informes que tiene que aportar. En su más reciente balance, la ONG Foro Penal aseguró que en Venezuela hay 237 personas detenidas por motivos políticos.